Con la colcha, con todo, se forma una cruz, pero diario, 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 diario. Pero yo le digo, no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar. La viuda de nuestro querido don Chente se ha mantenido fuerte tras el fallecimiento del cantante mexicano hace ya algunos años, pero ha tenido complicaciones de salud que la han obligado a un retiro de los medios de comunicación. La famosa María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, fue el gran amor de don Vicente Fernández y se mantuvo en todo momento junto al cantante cuando estuvo hospitalizado. Sin embargo, la preocupación y el duelo han causado estragos en la salud de la viuda de Chente. La familia Fernández se ha mostrado más unida que nunca tras la muerte de don Chente. El pasado 12 de diciembre de 2021, sobre todo, cuidando la salud de la esposa del cantante, quien fue operada de emergencia por una hernia en el vientre. Aunque por ahora es su hija Alejandra Fernández, quien se mantiene más cercana a su madre, esto debido por los problemas de salud que ha presentado que mantienen atento a los médicos, fue el gastroenterólogo Gabriel Galván, médico de Doña Cuquita, quien reveló detalles sobre el estado de salud de la esposa del cantante y señaló que ha tenido problemas con el aparato digestivo y se sigue atendiendo. La matriarca de la dinastía Fernández se ha mostrado más fuerte que nunca pese al difícil momento que atraviesa, pues decidió dejar el lugar donde estuvo todos estos meses para volver a vivir a su rancho Los Tres Potrillos. Doña Cuquita estuvo viviendo en un departamento cerca del hospital donde estuvo Vicente Fernández por cuatro meses, todo para mantenerse cercana y atenta al avance de salud, dijo su nieto Alex Fernández. Ahora Doña Cuquita se quiere alejar para siempre del mundo del espectáculo despidiéndose de México con un gran homenaje que al parecer le van a realizar en el Teatro Silvia Pinal porque se va a centrar en su vida y su recuperación lejos de los focos. Ya no quiere estar en entrevistas, ya no quiere estar en redes sociales, quiere alejarse. Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, desde siempre fue la esposa por más de medio siglo. Ella le fue incondicional, estuvo a su lado en todo momento. Cuando se habla de Vicente Fernández, es inevitable también referirse a Doña Cuquita. Por eso el día de hoy que se despide de las redes y se despide del mundo del espectáculo da una gran tristeza. Como bien se dijo, Doña Cuquita no fue simplemente su esposa, fue la compañera de vida de Don Chente. Su verdadero nombre es María del Refugio Abarca Villaseñor. Se transformó en su esposa legalmente el 27 de diciembre de 1963 y es la madre de todos sus hijos. En más de una ocasión, cuando al Charro le preguntaban acerca de Doña Cuquita y la importancia que tenía en su vida, el propio cantante aseguraba que no hubiera sido nada sin ella. Y la verdad es que Doña Cuquita, como se le conoce popularmente, hace muchos años fue siempre un apoyo para Vicente. Posiblemente por eso es que se merece ser reconocida más allá de su rol de cónyuge o matriarca. Por esto es que para muchísimos mexicanos la ven como una madre. Y bueno, para muchas personas en Latinoamérica la ven como una madre, porque siempre significó como que esa figura para el fandom del gran Vicente Fernández, nuestro querido Don Chente. Pues mira, yo creí que estaba muy bien preparada, creo que sí estoy preparada, ¿no? Y los dos meses se me han pasado, pues con tristezas, con, pues normal. ¿Has tenido sus activas? Sí, pero no más, pues esto tiene, pues ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada. Sí, sí, que yo adelante. Increíble, pero se forma una cruz en mi cama. ¿De verdad? De verdad. ¿En el colchón? ¿Con las abarras? Con la colcha, con todo, se forma una cruz, pero diario, 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 diario. Pero yo le digo, no te preocupes, nadie me va a ocupar tu lugar. Todas las tardes, a las cinco de la tarde, sí, rezo, se le vengo y le rezo su rosario. Aquí me acompaña a mis muchachos, todo el que quiera, ¿no? Pues no sé, pues él me enseñó, él me la dio, él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras. Por eso esta noticia de su despido de las redes sociales, de su despido de la vida pública, le llega a muchas personas. Bueno, voy a hacerte un pequeño resumen de cómo fue la historia de Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández. Cuando se hace referencia a ella, se piensa siempre en una mujer vital e independiente. Estuvo dedicada toda su vida desde muy joven a llevar las riendas de la vida profesional y personal de Vicente Fernández, quien estuvo presente para el resto de su familia, no solo encargándose de la casa e hijos, sino también como administradora de los recursos. Ella nació en Guadalajara el 23 de julio de 1946. Ellos eran vecinos cuando lo conoció. Él se había trasladado desde su pueblo natal en búsqueda de fortuna como cantante, mientras trabajaba en un restaurante familiar como mesero. El propio Vicente contó que ni bien la conoció, quedó prendado de su guapa vecinita que vivía en la misma calle con sus padres y tres hermanas menores. Un día la vio salir a misa con su mamá y le llamó tanto la atención que fue directo a pedirle que fueran novios. La leyenda dice que Doña Cuquita obedeció a ese pedido. Sin embargo, lo cierto es que ella también ya se sentía intrigada y atraída por su vecino. Él tuvo que ganarse a sus suegros en tiempo récord, ya que Cuquita era una niña de su casa. Así es como tuvieron permiso para la boda. Si hay algo que destacar de la historia fue la paciencia y la devoción de su consorte. Su fiel compañerismo superó toda prueba, incluyendo largas ausencias e infidelidades. Ese tipo de apoyo es una característica que algunos han llegado a criticar, pero según Doña Cuquita, una de las razones más indiscutibles fue el amor. Hoy en día esta querida Doña Cuquita se despide de su público en México para centrarse en su salud. Allá bien lejos en su hacienda Tres Potrillos y también de disfrutar de sus hijos y nietos. Porque bueno, pasar décadas al lado de una persona y luego perderla es algo sumamente difícil. Y aunque ya han pasado tres años de la muerte de nuestro querido Don Chente, es algo que no se supera tan rápido. Bueno, cuando la última vez que la abordaron y le preguntaron sobre cómo estaba llevando toda esta situación de su viudez, ella comentó que era algo sumamente difícil, pero que había aprendido a soltar porque de eso se trata la vida, es la voluntad de Dios y estaba segura de que donde estaba Don Chente la veía con orgullo y agradecimiento por todos los años que ellos pasaron juntos. Sin duda una gran tristeza que hoy en día diga adiós a este público mexicano y a las cámaras. Te invito a suscribirte y por supuesto también a que me regales un me gusta.